¡Suscríbete al canal! 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 güero siempre güey estábamos al lado del acantilado eso donde te caes te metes unos vergasos y caes mínimo ocho metros o diez metros directamente si tienes suerte a la laguna sino al borde de la laguna y te metes un arte que había troncos rotos podridos abajo ahora imagínate pone tú que te caes sí pero tú no sabes si abajo de la maleza hay troncos rotos y las piedras porque arriba si viste que todo lo que veíamos eran puras piedras entonces caerte era uno de los de los mínimos este cómo se llama de lo que menos a menos que o sea lo que te tenías que preocupar era a dónde ibas a caer o con qué te ibas a topar primero entonces tú optaste por mejor güey mejor me quedo yo agarro al güero en lo que ustedes avanzan porque ya este obviamente yo acá casa está el frente güero que ya no podía porque traías botas o que traías o tenis tenis todavía no traía las botas entonces te resbalaban mucho entonces te hacía espacio el negro para que pasara y hay ahí entre que agarrarte de las piedras un tronco de que se iba que estaba podrido se rompió de que se estaba deslavando la tierra de que no encontrábamos el lugar de que sigan por aquí y a ver si llegan desde vean la estrella de belén que sigan para el norte y ahí a ver dónde llegamos escuchen el río que a lo mejor llegamos para allá entonces íbamos a la deriva y como tal no grabamos pero gracias dos estamos bien y estamos aquí eso es un punto hablando de respecto a que te vaya a pasar algo físico fósil pero bueno el hecho de andar a las 2 3 de la mañana en lugares donde no conocemos ni siquiera las personas de la región güero es exponerse hubo un momento que realmente aunque íbamos con con siento fue decirlo pero con que vamos con un guía se perdió el día se perdió nosotros no conocíamos a medio recordamos porque hace tiempo veníamos pero era otro camino estamos subiendo luego el señor dijo no por aquí no es vámonos por acá o sea fue un relajo total no sé si era la edad o simplemente no es que era un señor ya como de 80 o sea el señor fuerte y de de campo pero realmente nos expuso demasiado y se expuso él porque estuvo a borde de caer ese señor se cae y la verdad yo no creo que lo hubiera contado pero llegó un momento que hasta hasta soltó el machete se terminó soltando el machete porque ya entre más avanzamos era más era más este inclinada la colina entonces de donde se pudiera ya estaba grande el señor la neta entonces yo siento que él ya también sentía que ya se había perdido ya se había desesperado no lo quiso aceptar por eso fue que carlos tomó la iniciativa de me voy al frente le hizo paro le hizo paro y ya el don en silencio y ya nada más por castre o por tratar de olvidarnos vamos bien vamos bien entonces este acá se fue al frente tú te tuviste que ir atrás por agüero yo iba me tuve que en una de esas que se cayó donde el señor dice que me salte al árbol ni me fijé si estaba roto no nada más para no yo nada más agarré y le hice así porque dije ya se nos peló y además el don se quedó así como los gatos estéticos y ya iba para abajo entonces le agarre la pata tú le agarraste el brazo no yo quise ver lo bonito pero si eso fue fósil la laguna encantada que fue lo más sencillo se podría decir lo más sencillo pollo vamos a pasar al tema al tema cabrón el primer no pollo bien anda anda pegado del vídeo de hoy güerito pollito vamos a iniciar con el vídeo del primer vídeo cuál fue tu experiencia cabrón mira pues antes que nada antes que nada pues le quiero pedir una disculpa caca porque pues después de lo que pasó este si me siento culpable siento me siento mal con él este pues discúlpenme caca no sé qué me pasó yo no estaba no estaba en mí no sé no sé no sé vamos a trabarnos allá en los planos no no pues discúlpenme eso fue el de hoy güey pero vamos al primero al primero no posible me tenía que sacar eso me siento culpable este sí este bueno pues el primer vídeo del güerito fue el más el más lastimado ahí para empezar yo no sabía hasta dónde era ustedes ya habían ya bien sí y yo tampoco y este pero qué lugar tan más lejos y la verdad lo que se vio ahí arriba yo no va cuando se nos apareció la primera vez no lo vi fue la segunda se fue la segunda vez no fue la segunda vez fue la segunda vez cuando como que se nos apareció en un lado su perra suerte yo ya venía arrastrando los pies no sé cómo corrí y este ese esa fue la vez más 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 perra más perra que que tocó ahí que me tocó a mí en ese en ese lugar ver agüero tirado como se puso salió corriendo entre los matorrales como se quería meter a la como se metió al monte como se metió al monte con fósil nos quedamos atrás y algo vamos y algo arriba como se merecían los árboles de que como que a todo todo fue en un segundo o sea bueno de repente se nos perdió se metió en la maleza atrás de él iba el negro y vaca carlos tú y yo nos quedamos yo con obviamente yo con la cámara porque pesa me quedé contigo afuera cuando ellos lo agarran y le dicen vente para acá que está haciendo por otro lado no te pases de verga estamos siendo está haciéndote para otro lado lo jalaste y en ese momento que lo jalaste arriba como se escuchó o como que pasó como que se como que de un árbol brincó para otro se empezó a mover todas las ramas así hacia los lados y nada más de repente nos empezó a que bastantísimas flores y bastantísima y le dijo le digo este que hacemos como nos quedamos y ustedes metidos vámonos vámonos le gritan porque no salían ahora ver tirado bueno la fuerza que tenía cuando se puso bueno mal la verdad no sabía yo qué hacer si cargarlo entre todos traernos los o que yo lo primero que te dije saca los anillos y talla le ahí para ya ves como le hacía este le hiciste la vez pasada cuando se puso mal allá el ajá te acuerdas cuando 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 escargo en la en la tierra cuando escargo en la tierra como se puso güerito yo lo primero que te dije está ya le la traía en la mariconera creo no la traje en la mariconera digo pues de algo tiene que servir por si de esa vez lo sacó de ahí donde estaba de algo tiene que servir ver agüero y tirado ya cuando se recuperó porque no se recuperó del todo hasta ya casi saliendo del de toda la travesía y sinceramente yo tenía miedo que no fuera a correr donde están donde o donde hoy encontramos todos esos rastros te imagina ahora ahora ese día yo no me acuerdo de haber tantos caminos como tiene caminos de esa cosa igual y ese día no pusimos atención no sé güero si en la edición si si viste todo eso en edición se pueden notar varias cosas pero como tal yo no va a empezar ese recorrido yo no lo recuerdo aún por más de que trato de hacer memoria no puedo recordarlo en edición como son tomas un poco cerradas salvo la gopro que es un poco más abierta pero no se logra percibir tantos caminos ni nada yo me acuerdo que cuando venimos hace tres años creo tú si te tocó venir de día si de día y no había tantos caminos yo me acuerdo que nada será uno eso sí nos dijeron que ahí perdían a la gente pero yo decía cómo se van a perder si solamente es un camino salvo en una brechita que hay después pero si es muy impactante les digo yo no recuerdo más caminos que esos y la exploración no te vayas tres años la semana antepasada bueno no me acuerdo de esos caminos yo es que yo no yo no yo quisiera decirles de la semana pasada pero no me acuerdo bien aún carnal es que para mí no entramos o sea hasta para la gente hasta dónde te acuerdas que hiciste yo me yo me acuerdo que después de esa travesía y todo eso empezamos a grabar y todo al inicio de la del camino hacia la cueva caminamos por el senderito ese que está ahí ese sendero sí me acuerdo y yo lo vi completamente diferente hoy el de la laguna el de la laguna rodeando la laguna el claro que hay que no hay este árboles de ahí yo me acuerdo que yo me tropecé o me caí porque yo sentí un golpe yo sentí un golpe y fue que me caí y ahí me levanté y les dije que qué pasó que me duele la costilla que aún me duele todavía y tú me dijiste que a carlos se puso mal vámonos y yo dije pero si acabamos de entrar yo no recuerdo el recorrido yo no yo no es que yo no me acuerdo nada de eso güey yo lo sé y lo veo por la edición y sé lo que pasamos y sé que estuvo muy cabrón y gracias a dios que no me acuerdo porque si no no hubiera venido hoy pero la neta este verme así ese eclipse lo enseñé a mi mamá y mi mamá así de la edición que se siente verte así que no para la gente que se siente verte y que no te acuerdes siento impotencia siento mucha impotencia porque como no me voy a acordar de eso la verdad siento miedo porque es algo que yo no me acuerdo yo lo veo y yo siento que no me estoy viendo yo siento que no me estoy viendo y yo siento que lo repetí mil veces repetí mil veces y te digo mi mamá lo vio conmigo y dijo que se asustó se asustó y que me volvió a preguntar que qué pasó como estábamos todo ese rollo y es que elegimos que yo no me acuerdo y me quería llevar a la iglesia y todo ese rollo y yo mamá tranquila no exageres estoy bien pero no me acuerdo un golpe en la cabeza quieres que te lleve al hospital no me acuerdo no solamente me dolían un chingo las costillas me dolía mucho las costillas yo me acuerdo güey que ese día yo le yo me fico retiando lo güey lo agarré y cuando lo agarré él se asustó en mi rodilla güey entonces pues ese es el es si yo le pegué un golpe en las costillas y posiblemente sea tu golpe después de todo él me dijo que también me había golpeado porque bueno pues lo mismo que te pasó a ti hoy le pasó apoyo pero más resumido güey la neta mi gente en mi punto de vista algo se le metió apoyo y que quería impedir que este hombre se llevara lo que lo que había agarrado lo que había obtenido este pues sin permiso prácticamente que carlos platica de la gente y platica nos a nosotros tus compañeros porque llegaste a la decisión de agarrar eso güey conociéndote que tú no no andas inventando pa carnal pues como les digo este la neta cuando entramos a la cueva yo recuerdo que les dije que yo no aguantaba y que no me sentía a gusto ahí y tú me dijiste salta entonces entonces cuando yo me salí yo vi una muñequita y tenía ese de esos de los trapitos los tenía amarrados ahí pero yo la vi pero algo a mí me como que me impulsó a agarrarla yo iba pasando y lo vi lo agarre así como si nada así como si yo no sé como si hubiera sido cualquier cosa y me lo puse en la bolsa y se te olvidó y se me olvidó al que no se le olvidó fue apoyo pero no te vio dices carnal nadie me vio que yo me haya visto nadie nadie me vio de ustedes porque ustedes se quedaron adentro y yo me vine solo para afuera ahora güero hazme el paro revisa mi cámara güey porque yo cuando no sé quién si fósil que tú fuiste el que lo viste cuando se empezó a correr güey pollo atrás de él en el segundo vídeo su perra madre pollo hermano fui el primero hace cuenta llevo la cámara y ves que pesa llevo la lámpara y voy alumbrando voy grabando y en una de esas como como me la pongo aquí en la cadena para que no pese y pueda yo maniobrar tengo el brazo así de repente cinco segundos le pregunto pollo cómo vas aquí voy carnal aquí voy me lo dijo y debe de salir ese sonido porque si me lo dijo y ahora le va de repente me pasa güey pero nunca lo había visto correr así me pega el vergazo y digo órale porque obviamente pues me bota la cámara y es una lana esa pinche de ese animalón y pesa entonces le dije ahora le hice así para proteger la cámara pero porque me pegó el el riatazo me movió pasa güey no sé cómo lo no sé si pasa al lado suyo lo taclea no sé cómo fue el caso es que ya se iba cayendo güey agilidad total como no sé nunca se le había visto voló y su único objetivo era este chaparrito fue su único objetivo los que estábamos al lado suyo a chingar a su madre ábranse no nos dijo nada corrió alguien yo creo que le estorbó pum cayó y lo primero que iba en el aire literal iba volando te hizo así güey o sea literal te hizo así y te jaló con él al suelo cuáles fueron sus palabras este no te lo lleve no te lo lleve pero pero güey no o sea no no decía otra cosa no nos volteaba a ver por más que lo agarramos a nosotros ni nos veía hace cuenta que no existíamos en ese momento eras tú tú su mirada eras tú su objetivo solamente eras tú era lo único que él tenía en ese momento en vista nosotros por más que lo agarrábamos ni nos volteaba a ver así como de sueltenme no nada las palabras para ti la mirada para ti y el enojo porque era una cara de enojo de 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 así en rabia literal una rabia un enojo un este porque te llevas mis cosas no sé una así no sus como cuando le robas a alguien y dame mis cosas así era su mirada güey y no lo pudimos controlar y eso que yo lo agarré de la parte del hombro arriba y la otra lo amague y lo jale cuando tú hiciste a de que sí sí tengo algo si tengo algo y lo soltaste regresó y me pegó un jalón me empujó ya suéltame me estás orcando dijo soy jonathan dijo porque yo le pregunté pero dime quién verga eres soy johnny me dijo ya suéltame que me estás orcando pero ya o sea ahí fue cuando ya reaccionó entonces ya dije bueno pero no te lo no no te lo quisimos soltar porque lo veíamos agitado porque lo veíamos desorientado enojado aún porque todavía no se le bajaba ese pedo y nos la neta nos agarró de improviso no sabemos ni qué pedo ya está después que lo platicó pero en el momento era así de aléjate de carlos carlos vete para allá vete a tu esquina hace tú para acá y ahí lo tuvimos ya hasta que salimos a la camioneta ya fue como que más o menos vimos que se que tú se te quitó el dolor y tú ya estaba más tranquilo porque a ti ya también ya te estaba pegando algo ya te estaba sintiendo muy mal que ya está hasta el último tramo del camino te tiraste al suelo porque ya estabas cansado entonces a todos nos preocupó tú que que yo fue que me acerqué a ti cuando ellos todavía estaban con con pollo que te pregunté por qué lo hiciste y tú no sé nada más me dio por agarrarlo como ves que hay una enfermedad como se llama la que es cuando agarras algo y pues lo sientes cleptómano no así hay una que se llama cleptómano un trastorno gracias es un trastorno cleptómano son nada más agarrar algo y te lo guardas como si agarras el dinero de tu casa como que si algo me hiciera te digo que fue como si algo me hiciera agarrar eso porque mi idea no era agarrarlo yo quería salirme de la cueva yo quería salirme de la cueva yo no quería saber nada de ahí yo tenía traía miedo para traía mucho miedo pero no sé algo me impulsó a agarrar ese ese trapo ese listón o trapo no sé qué era y la neta yo creo que después de eso fue que me empecé a sentir así cuando salimos como pedo we tú estabas tranquilo pero asustado y si corriste con nosotros pero pero no pero ajá te vi muy apagado hermano cacas ahora papito tú no sentiste no sé al agarrar eso decir estoy exponiendo estoy exponiendo a mis compas estoy exponiendo yo me puede pasar algo me puedo llevar algo canal te digo que esa no era mi idea mi idea nada más fue agarrarlo así como si algo me impulsara como si algo me hiciera hasta pensar en decir agárralo y lo agarré no pensé no pensé la neta no pensé por eso fue que lo agarré a mí no carnal a mí no me gusta casi agarrar este tipo de cosas y yo sabía que yo sabía que no tenía que agarrarlo y no sé te digo algo me impulsó a agarrarlo por eso fue que lo agarré y me lo guardé ahora bueno quiero que cuentes esto detalladamente wey lo que pasó bajando hoy de la cueva carnalazo nos ayudó un chingo wey pero hasta eso nos advirtieron wey de que alguien traía algo alguien traía algo papacito resúmelo wey resúmelo ahí lo más que se pueda porque no se puede hablar cuando bajamos que bajamos super agitados pasamos es que es un camino es un camino como ustedes pudieron observar en las imágenes de ida porque fue donde se tomó más tranquilo la cosa porque ya de regreso todos veníamos corriendo y cada quien por su lado este es como les platicamos al inicio había unas personas unos brujos un brujo haciendo como trabajos que no vamos así claro por respeto pues dijimos bueno vamos a ir acá y al señor si con cuidado que no sé que ya bajamos y como les fue y nosotros agitados y el señor este dijo no cálmense le platicamos más o menos lo que lo que había pasado dice no eso es normal se están metiendo a un lugar donde no es el suyo se están exponiendo ahí es la casa de del ser supremo y este y nos dijo tienen que tener cuidado porque todo está de bajada y un mal paso ustedes se caen ahí ahora ustedes traen alguien de ustedes trae algo eso yo lo lo en el momento yo no lo tomé como tan tan serio yo dije ok alguien trae algo de cargas negativas alguien trae algo de que se siente mal alguien o sea yo dije era pues es normal dentro de lo que cabe porque pues venimos de la cosa del diablo nadie le tomó importancia a eso lo mencionamos y pues dije bueno ahorita nos hacemos una limpia oramos y hacemos algo ahí y ya nos quedamos todavía un momento a platicar en lo que se nos bajaba la adrenalina y en lo que la verdad el señor se portó muy amable y habló con nosotros un poco y nos explicó ciertas cosas que nosotros no veíamos de esa manera y nos amplió el panorama cuando pasa todo eso creo que tú fuiste el que dijiste con razón ese señor nos dijo que traíamos a que alguien traía algo y ya fue con todos conectamos con que se refería a que traía algo físicamente que era un listón y un pedazo de tela digo que a quien se referiría hacia acá carlos oa mí quien quita y vio de esa cosa que venía a que iba a pasar o no sé creo que fue a mí carnal porque yo empecé a sentir miedo desde ahí empecé a sentir más miedo y empecé a sentirme que me empezaba a doler el pecho desde que él dijo eso tú ya venías desde la cueva muy mal carlos venías llorando te temblaba el cuerpo cuando llegamos a la antesala donde siempre hay un brujo dos brujos tres brujos ahí que a carlos tú ya no querías nada güey pollo se sentó fósil ahí estaba firme junto de mí y tú te veías con un miedo fós tú carlos loco pollo como como su cara de miedo de llorar güey así carnal de hecho eso eso fue lo que más más sentí feo porque yo nada más de repente me tenían todos agarrado y veo que a carlos llorando y ahora qué pasó qué pasó es porque a mí me dolía te acuerdas que en la cueva dije que alguien me había pegado en la cabeza te acuerdas y se me quitó el dolor y de ahí en adelante me duele y hasta ahorita me sigue doliendo el golpe aquí aquí yo no vi que nadie me pegara de hecho estaba enfrente del diablo ese que estaba ya dentro de la puerta la semana pasada mi gente de corazón se los digo no había tanto murciélago hoy parece que hasta se coordinaron estábamos adentro güey a mí me pegaban en la nuca güey a ustedes no le llegaron a pegar entraban salían entraban salían y cuando estuvimos afuera se hizo un revista y se cuenta que se hizo un remolino de murciélagos entonces éste íbamos para adentro y entraba el vergaso y salía otro vergaso cuando salimos otro vergaso pero en forma de un círculo o sea hacían un remolino alrededor de la cueva o donde estábamos nosotros que de hecho cuando él tomó eso que yo no me di cuenta previo a eso yo sentí que me trató a hacer me hacían así en el oído pero no sé si la neta no sé si me tomaron o no pero yo me hice así porque yo traía la capucha entonces me empecé a hacer así porque sentía que alguien me hacía en el oído así yo dije y me empecé a tallar a tallar a tallar y ya y fue cuando él se salió pues yo no lo nunca le presté atención y fue enfrente del primer monumento del diablo ese que estaba ahí güey y yo dije a la madre pero digo a lo mejor fue un gestión su gestión pero digo no sé si sea eso pero pues la neta si sentí culo al fin de cuentas yo fui el que tomó la decisión de sacar a carlitos al fin de cuentas lo expuse sacándolo y dejándolo solo güey pero sabes que yo preferí sacarte carlitos porque tenerte allá adentro con la sugestión que traía así con toda la mancha claro güey toda la mancha tú crees que no es una mancha espiritual la que hay allá adentro güey yo dije a este vato se le llega a meter algo allá adentro güey se me posesiona o alguna mamada güey cabrón pero no contaba con que agarrara ese pedo que a carlos güey la neta la yo nunca lo había visto así yo cuando le dijiste de salir yo pensé que no se iba a salir dije pues allá afuera que o sea oscuridad solo o sea nosotros estamos adentro porque pues o sea hagan de cuenta que es entrar a la cueva y pero es entrar donde estábamos a la entrada de la cueva porque nosotros ya habíamos entrado son como 25 30 metros entonces imagínense estar él solo en la oscuridad solo solo completamente ya como es el de de miedoso en ese aspecto la neta yo pensé que no pero cuando vi pues cada quien no yo no me saldría la verdad si me pregunté yo no me saldría yo me quedaría mejor en conjunto que solo y cuando vi que traías esa cosa yo si me puteo un putero contigo güey o sea la neta porque güey nos expones a lo pendejo la verdad nos expones a lo pendejo que ok dices ahorita que lo hiciste inconscientemente y te creo que puede pasar puede pasar nunca había hecho eso o sea y es que nuestros datos de él es alguien temeroso que hay que cuidarlo está en bolita con nosotros no es alguien de que por ejemplo eder que eder no así que la chingada y me lo llevo y que decimos no no lo haga pero se lo lleva no es como aventado en ese aspecto él es más reservado entonces que haya pasado eso fue fue extraño para mí y ahora la cara de pollo nunca la voy a olvidar la cara demoníaca que tenía como me aventó güey y ahí se abalanzó sobre carlos lo tacle o no se te cayó encima güey y hubo un momento que tú te pusiste en medio de los dos que yo trataba de quitar apoyo cuando veo tú estás en mí dije a la madre aquí va a ser un desmadre porque este güey está como 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 trae la cámara y esa cámara es muy pesada los movimientos son lentos para bajarla en lo que se levanta y entonces y yo como traía la nice shot fue más de instinto de aventarme también para quitarlo y proteger a cacas hubo un momento que fue que lo pude jalar pero él estaba en medio como sandwich y no sé si te tocó hasta madrazos a ti también de de pollo porque podía estaba hecho no 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 mira mi gente mi experiencia fue te voy a pedir un favor personal pero checa mi toma ese minuto ese segundo yo volteé porque no sé si fue a fósil oa a ti que escuché y este verga que una madre así salió corriendo yo volteo con la cámara así güey y lo veo de frente cabrón corriendo con un coraje con una muina güey con un pin con una rabia güey volteo yo dije verga viene hacia mi güey pero obviamente yo tú me conoces güey yo dije pues no le voy a pegar obviamente por más que venga hacia mí igual y es algo que se pues que está en un trance güey como ha pasado cuando estamos en las en lugares donde se maneja mucha carga espiritual exactamente güey digo igual y se ve algo se le metió y quiere que se confronte conmigo y sabe que yo le voy a meter un vergazo entonces yo lo que hice dije voy a tratar de retenerlo güey cuando veo que me su mirada no venía hacia mí güey venía hacia ti carnal lo mames yo me asusté más güey cuando vi que venía sobre este dato carnal la manera en que te en que te empujó güey que te agarró güey la neta si lo quería matar güey la neta es que lo estabas ahorcando pollo yo la neta como pude como no tengo tantas este cámaras en la mano la cámara que tengo yo es deportiva güey es chiquita y la lámpara yo lo yo no la soltaba güey por querer agarrar imágenes pero de verdad pollo estaba entre los dos cabrón que la neta un poquito más de fuerza yo digo que si me lo chingas de güey porque prácticamente no sé si le agarró el cuello güey pero era su intención fósil porque tú lo jalaste carnal mira su intención de antemano era de que nadie se le iba a atravesar entonces si nadie se le hubiera atravesado lo taclea bueno creo no ajá lo taclea le lastima no sé la columna por por el peso por la velocidad por la fuerza y él pues obviamente no sabía que venía el golpe entonces venía guanguito venía sentido entonces imagínate que te agarren te va a tronar todo te va a lastimar y te va a caer encima entonces si no hubiera sido porque él y este cómo se llama no intencionalmente te atravesaste lo desverga literal lo desverga en ese momento porque aparte veníamos bajando había piedras lo agarra lo desguanza lo atraviesa con un putazo en una piedra no sé estaba el risco no nos ha pudo haber pasado monte oa lo mejor nos vamos los dos hasta abajo si también por otro digo está el risco se pudieron pasar un montón de cosas en un santiamén en un segundo way y como por un segundo fue que el güero sin sin saberla te salvó en ese momento sin querer pero gracias a ese pequeño segundo ese pequeño instante que el güero se atravesó no te trabó de lleno entonces ya no lo vuelvas a hacer papacito avísanos aunque sea no mi gente la neta es que yo en en lo particular quiero saber y que me cuentes y que nos cuentes pollito hermoso qué fue lo que viste en ese trance que tú dices que un sueño no sé pesadilla qué sé yo güey no de hecho no fue como una pesadilla fue como como un sueño o como un recuerdo como si fuera un recuerdo desde hace mucho tiempo pero que me llegó a la mente en ese preciso momento yo el recuerdo nada más que tengo el lo que dije al principio fue de que yo me acuerdo de una muñeca pero ya el segundo trancaso que me vino así de como de recuerdo vi que no era una muñeca que era una una muerte blanca por aquí así de grande y este y que tenía listón ese alrededor así el listoncito y nada más yo no me acuerdo no vi la cara de la persona que la agarró de hecho nada más lo único que vi que hizo así agarró y se la llevó yo y pues ahí en el vídeo que lo que me enseñó güero no sé cómo es que yo sabía o que esa cosa sabía no sé ni cómo me siento raro si el güero perdió una hora cuánto perdiste fue toda la salida y toda la entrada la que se perdió el güero güey yo me acuerdo cuando yo le pregunté cuando veníamos caminando güey en la terracería ya afuera del camino de donde hacen brujería y todo eso le digo güero qué pedo cómo ves lo que pasó carnal ni siquiera llegamos a la cueva algo así me respondiste yo me quedé así de vete a la gorra o sea qué haces en esos casos y es que mi gente yo me acuerdo también hace tres cuatro años güerito que pasamos eso mismo que que carlos tú entraste en un trance cuando te metieron a un a un circo bueno era un pentagrama o sea es yo siempre lo he dicho que llegar a ese tipo de lugares como la cueva del diablo la laguna encantada no es como que te vayas a encontrar eso es lo que yo pensaba fantasmas güey yo le le atribuía a energías simplemente encontradas ahí o relacionadas con las brujerías o con los trabajos que se hacen pero lo que llegamos a grabar en esta ocasión güero ya es punto y aparte güey yo ya voy ahí con satanás lucifer lo que tú quieras güey lo que tú quieras güey pero lo que se sintió mi gente ustedes lo pueden ver en su casa y entretenerse y decir vergas está chingo en el vídeo pero estar ahí fósil sentir los nervios güey el que el no saber qué te va a pasar tan solo seguimos platicando es que la neta si se escuchó algo raro este pues si mi gente hermosa acá carlos ahorita ya te encuentras mejor papacito ya te sientes tranquilo güey como te sientes papi me siento más calmado carnal pero bien así que ya estoy al 100 al 100 no todavía pero si me siento más calmado y pues es que no es lo mismo yo siento que no es lo mismo venir a la cueva que ir a un panteón o que ir a una casa o que ir a otro lugar porque pues en una casa pues o en un panteón pues tú sabes que a lo mejor sean personas o espíritus de personas pero aquí en la cueva ahí sí quién sabe que sea carnal porque pues vienen a hacer trabajos vienen a hacer muchas cosas y hay y más bien le vienen a pedir también a aquel para ti qué es lo que se vio en la cueva hoy para ti carnal pues yo nada más vi una silueta y vi lumbre si yo créeme yo dije yo creo que esto está haciendo erupción o no sé qué cosa que no es un volcán no pero vi la bocanada así de lumbre que venía hacia afuera ahora cómo se sentó como se sentía el trancazo de calor el trancazo de calor su perra suerte estamos saliendo todo yo créeme que no alcance a ver nada por eso yo le preguntaba y le preguntaba que vieron que vieron ahorita que más que dijiste lo de la llamada que vimos todos o no sé si ustedes no lo vieron pero estuvo perro los murciélagos seguían pasando güey no sé si lo notaron carnalazo déjate los murciélagos güerito cuando yo estaba haciendo en una pregunta fósil volteó la cámara güey no sé si lo grabé no sé si lo grabé la neta porque es la panorámica la zona y la que yo traigo no sé si tú la agarraste ojalá 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 papacito era algo negro güey yo pensé que era la estatua güey a veces que hay una estatua de un de un satanás lucifer pero estaba adelante de ella sentada güey si no es que yo le digo fósil este que el otro volteo así con la lámpara güey porque andaba una pasadera de murciélagos cabrón volteo güey vete a la gorra hace esa madre así güey a su verga güey o sea no mames la no mames no te puedo no te puedo describir lo que vi gracias a dios güero tú carlos te saliste güero tuca carlos que llega a pasar donde llega a ver eso él porque tú si lo viste güey así aunque esté chaparrito y todo si se mete o sea por porque yo te conozco hermano tú ves algo y te entran los nervios se te pelan los ojos y pánico literal ahora imagínate sales con nosotros si te pegas un vergaso porque la cueva se entre más vas entrando se va reduciendo más entonces yo me metí un chingadazo pero en la espalda porque fue cuando me estás entrevistando junto contigo tú volteaste gritaste hago así y lo más que pude ver fueron unos ojos rojos cuando y obviamente cuando yo veo eso pegan los gritos olvide que la cueva estaba reducida me paro güey agua correr y no me había parado del todo pero en eso que corro güey me pega un bajón el la cueva porque había un pedazo de de risco así me pega en la espalda me caigo te lo juro en ese momento no sentí el dolor nada más sentí el bajón y salí como pedo es que entre tanto movimiento de entre entre lámparas güey y pues estaba negro todo güey yo nada más llegué a ver los los ojos y me sentí que me hacía mierda en ese momento me hizo así y corre porque me despertó el grito tu fuiste el primero de estos hoy yo estaba en la salida güey no mames pues yo salió a la corriendo güey tú atrás de él yo atrás de ti y el güero cuando yo escuché un volteo güey veo atrás de la de la de la del güero güey lumbre cabrón yo me quedé así de vete a la salimos güero y todavía esa madre como de la cueva saca flamas güey pero eran flamas ardientes cabrón yo me quedé atrás contigo nosotros íbamos atrás porque ellos dos salieron primero este tú creo que me gritaste que voltea no me acuerdo qué pasó que volteo cuando siento lo caliente güey siento lo caliente empiezan los murciélagos como no sé si a dar vuelta no sé por qué ni puso atención a eso y volteo güey yo lo yo creo yo no sé si fue mi dentro de mi nerviosismo logré ver una una tipo silueta no estoy seguro este agarro veo y pues obviamente lo que primero que se fue salir corriendo de ahí güey ya ni siquiera me quedé a ver a ver qué qué era no qué madres salgo corriendo y creo que todos bajamos en chinga ya ni ni vimos qué rollo ahora lo que vimos adentro de la de la de la cueva güey yo tampoco estoy seguro si lo grabé porque porque tú volteaste gritaste y yo volteé con la cámara pero la verdad no vi la cámara solamente volteó cuando veo esa cosa que estaba ahí también me entró miedo y lo único que hice fue salir corriendo con ustedes y la verdad fueron cosas muy muy fuertes porque yo vi que se movía yo pensé que era una estatua cuando tú tú gritaste yo dije ah pues es lo que hay aquí güey cuando veo qué hace no sé qué cosa yo es que yo yo en ese momento no pensé tanto fue tan rápido y cuando esa madre así no sé cómo hizo fue que ver y salí corriendo con junto con ustedes pero la única estatua que estaba ahí perdóname fósil son al inicio que te recibe este la estatua de satanás entrando hay como tres o cuatro muertes santísimas muertes y creo que ya no es así al final hay otro de satanás también y ya no recuerdo si hay más cuando yo estaba entrevistando al fósil y no me canso de decirlo porque lo traigo bien guardado en la mente te lo juro güey fósil que esto y que el otro y que el otro yo volteo la lámpara güey verga y digo no mames mira esa madre porque no estaba ahí güey cuando llegamos no estaba ahí güero la neta es algo como que verga güey o sea es que la neta mi gente yo me siento consternado porque no fue una aparición no fue un suceso fueron bastantes güey o sea el hecho es de que llegamos a escuchar ruidos como que están conversaciones ver varios caminos güey el hecho de que se escuchó un pájaro arriba al final se escuchaba que se estaban arriendo arriba del algo así no como así se escuchaba güero neta carnal chécalo güey chécalo papacito subiendo también cuando íbamos subiendo también para la cueva que escuchamos así como un lamento no ahora no ese no el lamento era como tortura güey como que está así cierto que este fue el que lo escuchó fue fue atrás y todo de mí fue como a los cinco metros atrás de mí ese ruido y yo y yo me quedé así como como cuando te da mucho pánico que no puedes caminar y me quedé volteando así que eso dije que igual y es un animal no y el alumbre para allá y nada y veo que ustedes van hasta arriba y que no escucharán este mismo ruido que estoy escuchando yo sí carnal y yo le dije vengan carnal que acá hay un ruido no sé si ustedes oyeron otra cosa y arriba que no se quisieron bajar ya queríamos meternos wey nombre canal y donde que me dejaron solo ya después tuve que subir si te esperamos pero antes que carlos me dijo wey estás escuchando le digo sí pero ya súbete wey porque la neta se escuchaba era un era un grito así como de agarrador así como si estuvieran haciendo algo a alguien pero no está ni en la cueva ni donde está no 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 era más para allá para el monte por allá lejos ya estaba la cueva porque nosotros íbamos para acá para arriba la cueva y eso se escuchaba para allá para lo lejos pero ojo en los dos en las dos veces que hemos ido siempre es molestarnos durante el trayecto hasta que llegamos donde está el cómo se llama el penta el penta el pentagrama sí ok hasta ahí y se calman y de regreso la misma siempre ese pedacito están moleste y mole que nos peguen o que nos salgan algo no pero que si no que nos empiecen a estar este sugestionando muy culero esas partes y este llegas al pentagrama se calma todo pasas el pentagrama y empiezas a ver este cómo se llama los las personas que dejan sus pequeños altares como se llama este su es decir me pone nervioso porque lo veo que está volteando mucho que tienes nada seguro y entonces porque los ojos pelones nada más voltea para allá pero bueno se ve y este y empiezan a ver este y fíjate hay una cosa que ahorita se me vino a la mente la vez que te pusiste mal tú eras el único que estabas viendo lo los este lo así aunque estuvieran perdidos los trabajos ajá mira ya y en todo el camino nosotros no veíamos nada güey hasta escondidos como no sé pero tú los encontrabas sin voltear mucho yo iba de iba trasito de ti güey ibas así mira güey ahí hay uno vio barajas licores de velas que nosotros no habíamos visto güey tú las busca bueno no las buscaba las como que sabía dónde estaban güey eso es algo que también tiene que ver en el riesgo donde vimos donde cayó el piedradón el pedradón perdón ahí era donde estaban las barajas y abajito estaba que era una bebida o una bolsa negra que tú dijiste mira carnal y nos agachamos todavía con la cámara así siento que no en la yo lo vi yo lo vi yo vi todo eso lo que dices por el vídeo pero que yo te diga ahorita porque o sea una cosa es lo que veo tras la cámara delante de la en la cámara y otra cosa por ejemplo cuando grabamos yo estoy con la cámara así con la luz así pero luego voltea a ver así pues como vamos caminando si viene algo si hay algo en ese momento yo la única la única imagen que tengo carnal es la cámara que yo traía es lo único no te puedo decir no pues no sé algo me hablaba no es que no recuerdo nada carnal todo lo que recuerdo es por medio de las cámaras todo el trayecto estuviste muy perceptivo o sea todo lo veías tú nosotros no vimos nada güey tú eras aquí hay uno aquí hay como si conocieras cada uno de los lugares o sea me extrañaba ibas enfrente güey ibas grabando y de repente aquí hay uno pero no ojeaba o sea no como de que agarraras y con la y con el ajá me tomó por extraño y fue lo que luego te pasó ese mismo día o sea tú andabas como radar güey ya todo lo estabas percibiendo tú carnal de hecho hay algo que yo y güero planeamos güey que fue lo que no le contamos a ustedes porque sabemos que también se sugestionan y es un un imán de de no no de lo malo sino de atracciones espirituales se debilitan exactamente lo que yo quedé con el güero güey es de no traer protecciones lo único que traje fueron dos anillos y de los negros que son de los oscuros güey que pues no sirve para para sanar pero sí como que trae el poder de de lo negativo si me explico de ver algo de sentir presencia no entonces a la hora que yo vi al güero así no sé si recuerdo güero creo que yo se lo puse en la cabeza güey ahora bueno viendo el vídeo te ayudó güey viendo el vídeo güey me acuerdo que lo que vi fue pusiste creo que aquí y fue como que yo trataba de luchar así contra eso por lo que vi en las imágenes y hubo un momento que como que me desvanecí me desvanecí completamente y es que a ver ustedes dicen no es que bueno cuando íbamos tú tenías calambres y todo eso yo no me sentía cansado yo no me sentía cansado yo no me sentía es que yo no me sentía como si hubiera caminado o sea yo me sentía como que apenas íbamos a exacto no tan fresco pero sí porque ya hemos terminado bastante pero no me sentí como como éder dijo como pollo que estaba calambrado y creo que dijiste es que una vez me dijiste que ya no podías porque la de acá y es que yo no me acuerdo de eso güey ojo ojo dijo que tenía calambres pero yo le dije güero déjate de mamadas ya falta poco que faltaban como 20 o 25 minutos loco donde metiste ese desgarre ese calambre quién sabe pero siguió caminando fue cuando tú dijiste loco es que la neta no sabemos de dónde sacó fuerzas este el güero güey la neta salí corriendo salí corriendo por las imágenes vi que salí corriendo de la cueva del diablo porque también habíamos visto algo y yo fui el primero que lo rebasó a todos entonces fue como que vestía algo de que raro porque también ese día tenía una risa burlona ese día que le pasó al güero no era burlona todas las risas son burlon acá carlos esa era risa demoniaca porque se reía así como que así como no sé como que como que era de algo divertido lo que estaba haciendo bueno era una risa demoniaca como como maldosa no sé bueno sé cómo explicarla güero pero si el tenerte yo así güey y tú haciendo de esos ruidos de lo que como que gozaba de lo que hacía no hacía así vente a la verga ya no cállate verga cállate cállate que sí me acuerdo güey estoy seguro güero ojalá y no güey que si tenías algo y es un demonio que se yo yo siento viendo todo eso que sí tenía algo no era yo siento que si tenía algo porque güey gritaba no me saquen de aquí no me algo así güey no me van a sacar de aquí no sé qué cosa güey pero cuando yo escuché eso con audífonos no se ponía la piel chinita mi gente hermosa yo creo que vamos a regresar vamos a regresar güero pero sabes que primer viernes de marzo güey cómo ves y venir a la cueva del diablo güey cómo ves que a carlos no pues que te digo carnal yo vengo pero ahora sí no voy a tener que agarrar nada carnal aunque me lo digan no cuidarlo bien sí carnal pero es que te digo la neta yo no lo quise agarrar carnal nada más lo agarré fue un impulso y lo agarré pero bueno pues ni modo va que venir el primer viernes de marzo entonces si te rifas güero sí venimos 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 pues esa es la idea mi gente cómo ves fosilito venir el primer viernes de marzo digo no sé si si ahí en la cueva hagan algo que debe de ser porque es el lugar más fuerte güey ahora no sé si lleguen todos los brujos ahí cabrón sí que me siento como culpable siento como si como si hubiera robado no sé cómo me siento mal es que carlito me cae muy bien y ver todo lo que le hice siento feo este vídeo se tenía que hacer y diciéndoles y explicándoles mil cosas hablándole detalle tras detalle mi gente de corazón yo por eso dejo que mis compas mis compas se expresen y digan lo que sintieron pero por más que ellos hablen mi gente no nunca en la vida vamos a transmitir lo que de verdad se siente en el lugar güey es que es otro pedo mi gente es está estar expuesto al peligro güerito güerito pues ya prácticamente estamos despidiendo el programa si ustedes tienen lugares que nos puedan sugerir que ustedes tengan el contacto con la persona que sea dueña del lugar que ustedes sepan que espantan o que hayan escuchado de que alguien espantaron o algo así manden un mensaje al instagram mande un mensaje a la página ahí en todo este vídeo estuvo apareciendo al instar ni aquí va a aparecer otra vez y díganos este importante que realmente ustedes les conste que espantan otra que tengamos el permiso y la autorización de las personas que ya sea el velador ya sea el dueño ya sea o que ustedes trabajen en el ayuntamiento y nos puedan facilitar no hay problema nosotros vamos y documentamos no le tenemos miedo a nada con todo lo que hemos pasado que sí pero pues siempre estamos dispuestos a la exploración y a la aventura la neta es otra cosa otro punto muy importante no se tomen las cosas a la ligera ni piensen de que voy a ir solo o voy a ir no tengan cuidado porque realmente lo que nos han contado es que también hay personas que han fallecido por causas extrañas porque se llevan cosas a su casa y no cosas como carlos que agarró no males energías negativas que empieza con con un dolorcito de cabeza van al médico y no le hallan qué es y de repente se mueren porque nadie supo ni qué onda entonces tengan cuidado con todo eso no lo agarren de juego no lo agarren de que muchas reactas de que no me pasa nada porque no solamente lo puede afectar a ustedes a su familia los puede también afectar tengan mucho cuidado en ese aspecto y no lo tomen a la ligera así es mi guarito hermoso no lo tomen a la ligera mi gente porque la neta esto no es un juego nosotros nos dedicamos a esto a hacer vídeos y pues estamos todo el tiempo expuestos pero al fin de cuentas ya llevamos cuatro o cinco años haciendo esto ya tenemos un proceso y más que nada vas creciendo tanto espiritualmente como con conocimientos wey ya no es lo mismo un ataque hace tres años wey ahorita o ahorita por lo menos apagamos cámaras y sabemos mi gente es que hay veces que apagamos cámaras que tenemos que hacer oraciones para para poder repeler la agresión espiritual son muchas cosas mi gente que ustedes no saben pero tratamos de estar lo más preparados que se pueda y al fin de cuentas mi gente ese entretenimiento siempre lo he dicho pero pues ellos son mis compas y ellos siempre van a estar al pendiente de nosotros y nosotros al pendiente de ellos porque al final de cuentas somos una familia y si algo le pasa a mi fósil la neta como ahorita apoyo cómo se siente no quiere ni siquiera hablar wey no quiere ni ver acá carlos wey ahora te imaginas que algo nos pasa y saber que pudimos haber hecho algo y no no pues no está en nuestras manos wey es algo espiritual acá carlos cómo te sientes cabrón cuando cuando sientes el impulso de agarrar algo de de tocar algo de 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 son son impulsos acá carlos que no se pueden controlar el impulso de pollo wey o sea como madre te explicas que viene sano de tu pecho wey de repente te entra una ira un coraje y empiezas a querer atacar a alguien wey y ha pasado wey ha pasado mil veces wey mil veces no sólo nosotros wey no sólo nosotros wey lo hemos visto wey sin grabar wey hemos visto lugares donde nos han llevado wey a que a demostrarnos cosas de brujería cosas de hechicería y ver cómo pasan esas cosas son cosas que nos impactan gracias a dios no ha pasado nada hasta ahorita a mayores wey pero mi gente de verdad es que estos cabrones se exponen conmigo de una manera bien pasada de lanza acá carlitos es uno que ahora sí como quien dice no está en sí está ahora sí que como te diré cauterizado como se dice como un trance como un trance de que pues a tú no tienes la intención de hacerlo pero lo haces o sea porque está haciendo guiado está haciendo este está haciendo guiado o está siendo o sea como te diré manipulado por algo manipulado por algo tú vas así y después que tú hiciste algo dices tú o sea porque como ahorita que ustedes me están diciendo eso yo me estoy preguntando hace rato o sea porque lo hice si yo no 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 hago ese tipo de cosas o tengo miedo porque lo hizo sean la verdad como te digo no sabe uno o no o no está en sí cuando uno hace ese tipo de cosas el hecho de que algo se sienta dentro de ti wey y que no puedas controlarte por ser manipulado o guiado como dice que carlos está cabrón carlos me estás poniendo nervioso que ves allá atrás desde hace rato me está poniendo a mí nervioso pero este ya tranquilízate wey porque me pones mal este regresando al tema mira un punto bien importante por más que nos preparemos nunca se es demasiado preparado para lo que vivimos porque en un segundo pueden cambiar muchas cosas como por ejemplo tu ataque en un segundo si no hubiera sido él hubiera sido algo mayor yo pensé y se nos sale de las manos o si yo pensé que ya pasando de la antesala wey después de no sé si ya pasaste las tomas bueno pero si no has pasado las las voces ahí te nada más pongo un resumen ahí el rápido rápido pero carnal de verdad wey yo pensé que pasando la antesala íbamos a salir tranquilos wey yo dije lo que pasamos en la cueva fue todo verga wey ver apoyo así contra de cacarlos y que cacarlos haya tomado la iniciativa o la actitud de agarrar eso si me sorprende lo que pasa es que yo vengo por el lugar en las 3 o 4 de la tarde y me voy a deslizar a las 2 de la mañana trabajando muy pocos tenemos el conocimiento los pocos eran milias y nunca nos han recibido los guionos porque muchos nada más dicen que su fe para ganar los guionos es lo mismo no, es lo siguiente, hay que hacer aquí es, guionos es uno, se conoce el otro, hasta luego hay que ser dicho para que conoces por favor comenten lugares que tengan por ahí este que conozcan que que verídicamente espanten que que si conocen al amigo del vecino que que nos pueda dar permiso a esos tipos de lugares se les agradecerá para seguir llevando videos de calidad pollito algo que quieras decir antes de finalizar mi hermano pues nada más una disculpa no y y este y pues si denle like al los videos y la verdad ando sin palabras me siento sin palabras me siento culpable no sé igual quien sabe si puedo hasta dormir hoy porque me siento me siento así de esa manera de muy culpable si me acabas de contar lo que te pasó a ti y yo me pongo me puse a pensar que me hubiera pasado a ti fue un animal pero acá es una persona que me hubiera pasado el problemón el problemón carnal y la verdad porque bien por ustedes que pues me detuvieron no o lo detuvieron no sé ni cómo decirlo pero este pues sinceramente pues una disculpa para acá ya te la sabes somos carnales papi eso está nada más que chulada que a carlitos pues esa es la idea mi gente de que de que somos un grupo sólido mi gente somos unas pues unas una pandillita de de flota mi gente que la neta me siento muy agradecido por tenerlos en mi vida porque pues si algo le pasa a fósil yo la neta me voy con él siempre lo he dicho si le pasa algo que a carlos siempre los que van con conmigo mi gente son mi responsabilidad y siempre me voy primero así que espero les guste mi gente dios me los bendiga güerito por favor compartanlo por favor compartan lo que nos ayudan mucho si les gustó este vídeo envíenselo a quien ustedes crean que les gusta este tema paranormal y nada les cuesta compartirlo somos los mejores los mejores somos los mejores eso que ni que porque no sólo llevamos calidad sino que también tenemos calidad me despido me despido con esta ahí estamos me iba a parar al baño y cuando me iba a parar no mami me pide acá Carlos me está ahí? me da más a la puerta me la neta no sé qué hacer sé lo juro que no sé qué hacer me me yo ¡Suscríbete! 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 Mira la pantalla ¡Aquí no se ve nada! ¡Ahí no se ve nada ni gente! Ya le lastim ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Caca ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Nada. ¿Estás pensando o qué? No. ¿No tiene fuerza, güey? Ya, man, le hablé al güero porque te iba un rato ahí, güey, porque iba a orinar y la gente me asustaste y te hablé hace rato y no me respondiste, güey. Y tanto que me puse a grabar. ¿Estás bien cacas? ¿Eh? ¿De qué? Sí. ¿Por qué? ¿Estás bien, güey? Sí. Sí. Además, ¿qué? ¿Estás viendo la puerta? ¿La puerta? Sí. ¿Para qué? A ver. ¿Por qué? ¿Estabas dormido o qué pasó? No. Estaba viendo la puerta ahí. Cierra, güey. ¿Qué pido? Güey, mira, ve la hora, güey. Ve la hora, no sé si se vea. Sí. Van a dar a las 5 de la mañana, mi gente. Grabamos hace rato el video de... ¿De la cueva? De la cueva del diablo. O sea, estoy dormido, mi gente, neta. Me iba a levantar a orinar. No mames, me asustó. Lo vi sentado mirando hacia la puerta y le pregunté qué, qué, qué hacía ahí. No me respondía, no me respondía. Empecé a grabar y le hablé al güero. Y este... Oye. 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 Este... Cargarlo. Está raro, güey. ¿Y ahora? No sé, güey. Güey. Cargarlo es como que... Está perdido. Tenía la mirada perdida, güey. Vente, güey. Porfa. Es que la venta si se pone mal no más entre güero y yo, güey. ¿Qué pasó? Se mete abajo en la cama y no quiere salir, güey. No mames. Caca. ¿Qué haces allá adentro, güey? ¿Qué haces allá adentro, güey? Nada. Dice, ¿cómo entró por aquí? A la verga. Yo... Yo... Lo voy a levantar. ¿Y lo saco, güey? Sí, sí, mamá. Dos. Cargarlo. Cargarlo. ¿Qué haces allá adentro, güey? Nada. Dice, ¿cómo entró por aquí? A la verga. Yo... Carlos. Güey, no mames. Me tiró una mordida, güey. Álala, álala. No, pura verga. Me tiró una mordida, güey. No mames. Mira, güey, ¿cómo está? A ver, pa... No. Pesadísimo esta mierda. Cargarlo. Cargarlo. ¿Qué? ¿Qué haces, güey? Ajá. Si lo intento sacar, o... O tú y yo levantamos y que Pollo lo saque. ¿Qué? No. Cacas. Güey. ¿Qué haces? Nada. ¿Eh? Nada. ¿Y qué haces allá adentro, hijo? Nada. ¿Estás tranquilo? Tranquilo. No mames, güey. Cuando tú llegaste, ya estaba adentro. O sea, adentro de la esa. Sí, yo ya lo encontré ahí, güey. No, pero... Se le veía la cabeza, güey. Cuando yo llegué, se le veía la cabeza, pero se metió un verguiza para allá adentro, güey. Hace cuenta que el vato estaba así, güey. Con los ojos pelones. Así como estaba mirando hacia la puerta, pero desde debajo de la... De la cama, güey. Y me estaba... Estaba viendo cuando... Cuando abrí yo la puerta. No sé si esperaba a ver otra cosa o qué. Pero se metió así un verguiza, güey. Oye, entre Edder y yo levantamos la cama y tú lo sacas, güey. Me va a costar, güey. Me duele bastante la espalda. O tú y Edder y yo lo saco, güey. O tú y Edder y yo lo saco, güey. O que me duele. Sí, güey. Es que se cayó, güey. Bueno, entre ustedes dos, güey. Yo lo saco. Va. 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 Caca. Güero. Pero mira cómo está. Te va a rasguñar y te va a morder, güey. Neta. No, no, no. No creo. Güero. Vas a ver. Te va a morder. Cuidado. Un, dos, tres. Ven, güey. Ven, güey. Vamos, güey. No. Ven, güey. Ven, loco, loco. Vente, vente. Vente, vente. Vente, güey. Vente, güey. Ay, hijo de la madre. No. No. Carlos. Carlos. Ven para acá. No. 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 Me mordió, cabrón. Me está diciendo, ¿verdad? Oye, ¿tú ves que no traías bonita en la maneta? Sí, güey. De hecho, sí. Voy por ella. No. Vamos, vamos, güey. ¿Qué sentías, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, güey. ¿Qué iba a entrar? No has dormido nada, güey. Yo por lo menos dormí como dos horas, güey. Una hora y media. A lo mejor yo de hecho apenas me acabé, le dije, güey. A lo mejor yo, de hecho, apenas me estaba lloviendo. No. No. Fíjense, ¿cuánto tiempo tú estabas así, güey, de hilo? Mi gente, fíjense, este... Me tocó dormir con este, Carlos, pero me dicen ¡Ay, yo me quiero dormir aparte, que la chingada! Y desde que llegamos nos prestaron el colchoncito Y este... Me levanto para ir al baño Prendo la luz, güey Y lo veo ahí sentado, vete la virga, güey La luz está ahí, o sea, de este lado Prendo la luz Y lo veo ahí sentado viendo la puerta O sea, te vi viendo la puerta, cacas Te digo, ¿qué onda, cacas? ¿Qué onda, cacas? Ido, 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 no sabías nada, güey Me regresé Fue que empecé a grabar, güey Vas a ver la grabación, güey, te marqué Este... Y la volada, tú veniste, güey Que hasta te asustaste Llegaste, y fue que... Te hablamos, güey, y ya me hiciste caso, güey Pero, ¿qué es lo que sentías? ¿Que venía de la puerta, o qué pedo? Yo creí que alguien iba a entrar en la puerta Mames, güey, qué pinche susto y miedo, güey No mames, me tiraste un mordidón Que mero me agarras el dedo, cabrón Pero él me mordió ¿Te mordió? Ah, bueno Sí, güey Aquí en mi brazo En el dedo te mordió Pues aquí, cabrón Estabas abajo de la cama e intenté sacarte Abajo de esta cama Sí, güey Te fuiste hasta el fondo y decías Pues aquí pido, cacas Mi gente, vamos a intentar dormir un rato, pollo Vamos a intentar dormir un rato Cualquier cosa, te echamos un grito Te echo un grito, güey Sí, cabrón Deja la luz prendida ¿La dejo la luz prendida? Sí, la de allá Ese, pásate la cama, güey Pásate aquí la cama, güey Si yo ya te había dicho, loco Que pues iba a ser un... Es que mi gente nos tocó un cuarto Para dos personas Pero nada más hay una cama Blanco maña también Blanco maña, papito No, la neta es que sí quiero que te relajes, papo Porque si me preocupas, estoy bien, cabrón, güey Estoy bien, güey Ya estoy bien Tar Singer Tar Detír Presista El plástico Tres